Hola, soy Esmeralda Freire, cantautora y escritora del Hospitalet. Vengo a presentar mi primera novela de ciencia ficción que se titula El faro del abuelo. Como podéis ver, va de un faro, un pueblo marítimo y una ciudad un tanto siniestra y todo se desarrolla en un futuro muy cercano, mejor dicho, en dos futuros muy cercanos con dos protagonistas que viven en esos mundos y que en algún momento convergen para desarrollar una trama de conspiraciones. Todo esto rodeados de unos viñedos que se tratan con una nueva tecnología que es la bioluminescencia fotosintética, con un abuelo que es un vínculo entre la tradición y la modernidad como metáfora de los buenos vinos. Aquí os la dejo, espero que os guste y que nos veamos pronto para San Jordi, por ejemplo.